Tengo entendido que esta semana se termina la orden de restricción de tu expareja, ¿es así? Sí, el viernes. ¿Qué vas a hacer? Todavía lo siento. A él está ahí. Ya sé que no está acá. Por ahora. Pero estoy en la cama y lo siento al lado. Estoy en la mesa y siento que me miras. Lo veo en el pueblo. En la gente. Camino y camino. Y camino. Y no puedo escapar. Quiero escapar.